Hola amigos de youtube como están, espero que bien, hoy no les traigo un video gracioso, hoy les voy a contar mis orígenes, todo comenzó en el 2010, mi hermano se iba de viaje y decidimos ver videos en youtube, el primer video que vi, fue uno que se llama mensaje del chabelo para los foros de atomics, y vi que el video era hecho con un programa que después de un rato, descubriría que el programa se llama locuendo, y dije que es locuendo, pues me puse a investigar y los siguientes videos que vi fueron, mitos y leyendas de los videojuegos. Y después un video que me gustó mucho que se llama batalla por locuendo city, y seguí viendo videos hasta que me topé con un usuario que hacía videos muy buenos, ese usuario es jorajimenz747, y después vi a otros usuarios como osmeitor21, fer212k, natsudreis y más, y después me dije a mi mismo, si ellos pueden pues yo también, y enme aquí, al principio me costó trabajo encontrar los programas pero mi motivación fueron todos los usuarios que vi, y no me rendí, me tocó en un tiempo difícil. Pues Megaudoba desapareció, y eran pocos videos tutoriales que tenían links en otro medio de descarga, pero al fin lo conseguí y valió la pena, conocí a mucha gente e hice muchos amigos, les agradezco a todos mis suscriptores, a mis amigos, y a todos en general, ese día en que descargue los programas me cambió el panorama de la vida, le agradezco a youtube por darme la oportunidad de expresarme, aunque a veces se equivoquen, con actualizaciones comunes, pero aún así los respeto, en fin gracias por darme un poco de su tiempo para ver este video a todos los usuarios que usen locuendo y los que no lo usen, gracias. Muchas gracias y buena suerte con sus proyectos futuros, cuídense y adiós.